pues bien ya era hora de la full review de mi casa japonés han pasado algo más de seis meses desde que vivo aquí y he tenido tiempo de experimentar muchas cosas no quería hacer este vídeo antes de tiempo quería compartir con vosotros absolutamente todo lo que siento sobre todas las cosas que hay dentro de esta casa sobre todos los muebles que he ido comprando a lo largo del tiempo y que aún no se ha demostrado y quería hacer un vídeo definitivo y muy muy detallado de absolutamente todo lo que me gusta y de lo que no me gusta y demás ¿vale? así que eso es este vídeo esta es la full review de la casa japonesa de ceros empecemos por el principio nada más entrar a la casa lo primero que nos encontramos es este tranquillo para dejar los zapatos aparte de eso tengo aquí un espejo un rico espejo en el que dentro pues bueno tengo zapatillas de estar en casa y una maleta para viajes una cosa que es una gilipollez pero que me encanta es este calzador es bastante largo como podéis ver y básicamente me mola bastante ponerme las zapatillas con la ayuda de un calzador es como estar en una zapatería que te vas probando cosas rápidamente y es cómodo pues lo mismo tonterías aparte justo en este lugar de la casa tengo uno de mis electrodomésticos favoritos y nosotros que esta aspiradora que tengo justo aquí delante esta aspiradora tiene dos cualidades que yo valoro muchísimo en una aspiradora la primera de ellas es que es inalámbrica con esta aspiradora puedo limpiar la casa entera sin necesidad de conectar cables por ninguna parte y por cierto la aspiradora se puede quedar de pie sola en el suelo la otra cosa buena de esta aspiradora es que es razonablemente potente una aspiradora que no aspira bien la mierda del suelo es verdaderamente una mierda de aspiradora la siguiente habitación que os voy a mostrar es el baño y una de las cosas que me ha llegado que no visteis la última vez es mi lavadora es sorprendente cuando uno cumple 30 años con el tipo de cosas que uno se emociona supongo que me ha tocado vivir en casas de mierda ya tantas veces que uno aprecia una buena lavadora uno aprecia lavar su ropa y no tener tocadas de cojones en general es que esta lavadora es una maravilla del confort la marca de la lavadora es Hitachi y esta marca parece ser la mejor para combos de lavadora con secadora yo hasta los 26, 27 años más o menos nunca había experimentado lo que es tener una secadora en Vancouver concretamente fue la primera vez que tuve una y flipé básicamente flipé porque dejar de tender la ropa cada vez que lavaba pues me encantó luego recuerdo que en Georgia también tuve por primera vez una lavadora con secadora todo en uno y aquella lavadora resultó ser una absoluta mierda básicamente cada vez que ponía la lavadora tardaba como 5 horas y luego la ropa ni siquiera salía seca del todo y salía arrugada y salía horrorosa entonces cuando yo llegué aquí a Japón y tenía mi casa recién comprada y demás una de las cosas que yo quería era una lavadora y una secadora por separado porque en mi experiencia funcionaban mejor así pero tenía el siguiente problema y es que no había suficiente espacio para meter una lavadora aquí y una secadora encima porque tenía este armario de aquí al final acabé descubriendo esta marca y esta lavadora concretamente y la compré costó 2.000 euros aproximadamente y anteriormente recuerdo que costaba como 3.500 la pillé de bastante descuento y la verdad que no podría estar más contento es la mejor lavadora que he tenido a la derecha de la lavadora tengo pues este lavabo no tiene nada especial ahí tengo mis cepillos de dientes, jabón de manos, desodorante, cuchillo de afeitar, pasta de dientes, un espejo y encima del espejo tengo como repuestos de cosas una de las cosas más chulas que tengo en el baño es esta alfombra con esta alfombra básicamente puedo salir de la ducha mojado y básicamente absorbe fijaros la que he liado ahí vamos a ver cuánto tiempo tarda la alfombra en absorber el agua y para terminar con el tour en el baño os voy a enseñar una cosa que es insuperable en Japón y esos son los baños japoneses un baño japonés es puro confort la mayor diferencia entre estos baños y los baños que tenemos en Europa o en otros países es que en Japón los baños son como una especie de cabina cerrada básicamente tú te puedes duchar en cualquier parte de este sitio y da un poco igual que se mojen unas cosas u otras no tienes que estar preocupándote de la típica mierda que se abre o que se cierra que entras, que sales y además como es un sitio que no es muy grande realmente debe ser como un metro noventa esto, un metro noventa y cinco es súper fácil de que se quede caliente eso sobre todo en invierno es maravilloso porque es bastante mierdoso cuando estás en un baño de estos grandes y te estás duchando o lo que sea y básicamente hace frío por fuera y tienes como que te metes dentro del agua caliente pero a la vez hace frío por fuera y es una sensación muy desagradable bien, aparte de la ducha aquí hay integrado pues una bañera que me viene más o menos bien para mi tamaño no tengo problema tiempo entero y mola bastante porque justo aquí tenemos un control que básicamente si pincho en este botón va a empezar aquí a salir agua caliente y me va a poner el este a 40 grados está en este momento básicamente tengo un baño que me va a poner la temperatura que yo quiera a la altura que yo quiera y todas esas movidas y esto es bastante típico en Japón además si no estás solo puedes incluso mantener una conversación con alguna persona de fuera en este botón oye ¿está la cena? no, no está la cena pero ¿cómo va a estar la cena si vives solo? y llevas ahí todo el día perdiendo el tiempo venga, hasta luego el siguiente espacio de la casa es el lugar del retrete este retrete tiene varias funciones bastante chulas para empezar puedo configurar que me caliente el trasero en invierno tal y como escuchas yo puedo sentarme en este retrete en invierno y tener el culo calentito mientras hago de vientre aparte de eso tenemos la función del chorro al ojete podemos configurar la amplitud del chorro en función de si quieres limpiarte el chichi si eres una mujer o el culete si eres un hombre o mujer todos tenemos ojete y puedes incluso tocar la intensidad del chorro y el ángulo una vez has terminado lo tuyo y tiras de la cadena por aquí arriba además sale agua y es agua limpia que va a rellenar el retrete y puedes usar este agua para limpiarte las manos y una vez has terminado de limpiarte las manos pues aquí tengo un toallero para secármelas bien, vista la entrada y el baño supongo que es hora de que os enseñe la siguiente habitación una de las cosas que aún no tenía cuando hice el unboxing de la casa era este mueble de cocina en este mueble pongo principalmente ingredientes o cosas que uso habitualmente para cocinar vasos, platos tengo tres peluches que me regalaron los editores justo antes de irse de Japón coloque a Bulbasur aquí un poco con cara de despistado y Squirtle estaba ahí un poco como siendo travieso con Charmander y nada, un mueble bastante chulo me costó bastante encontrar uno que me gustase porque la mayoría eran demasiado bajos para mi altura y este básicamente está bien está correcto para mi altura aparte de esto pues ya me habréis visto cocinando en esta encimera es bastante amplia la verdad muy muy cómoda tanto para hacer cositas aquí o en los fogones o para fregar los platos una cosa que tengo aquí es tres cubos de basura esto me ayuda a seguir las normas de reciclaje de Japón de forma muchísimo más cómoda en este meto combustible cosas que se queman en este meto plásticos y luego en este otro meto cosas que no se pueden quemar y Pet Bottles que distinguen entre dos tipos de plástico aquí en Japón aparte de eso hay otro día que es para los cartones esos habitualmente los dejo aquí y los cristales una de las cosas más molonas que tengo con diferencia en mi cocina es el frigorífico no obstante cometí un error este fue uno de los este fue quizá el primer error que cometí amueblando la casa y es que cuando compré el frigorífico no pregunté hacia qué lado se abría la puerta si tú estás aquí en la cocina y quieres acceder a la comida del frigorífico básicamente es una putada que se te abra desde este lado porque al final la puerta acaba como bloqueando un poco el camino así que eso ha sido el primer error que cometí amueblando la casa este frigorífico aparte de no hacer nada de ruido que era una de las cosas que yo más quería en mi frigorífico tiene varias funciones muy chulas la primera de estas es en este cajón en este cajón puedo poner cosas a menos 3 grados más o menos y básicamente lo que hace es poner ciertos productos en un estado de semi congelación que se mantienen mucho mejor durante más tiempo pero no llega a destruirlos porque cuando tú congelas algunos productos te carga sus propiedades y demás y también afecta al sabor de la comida así que este cajoncito para meter cosas que vas a comer dentro de una semana o cosas de ese estilo es la bomba incluso el pan el pan lo meto aquí no lo meto en el congelador y lo utilizo pues a lo largo de una semana o de dos y no hay ningún problema y se descongela muy rápido porque en lugar de estar a menos 30 o menos 20 grados está a menos 3 así que es genial el cajón de la izquierda por otro lado es más simple este es para los hielos en este momento no tengo nada porque realmente no suelo usar yo muchos hielos este es para las verduras en este cajón básicamente el frigorífico aparte de tener una temperatura específica que es buena para las verduras tiene como humedad o algo de ese estilo que parece ser que le viene bien a este tipo de productos en este momento tengo aquí tomates aguacates y kiwis aquí abajo por último tengo el congelador tengo aquí edamame están súper buenos tengo yudon esto es un plato de carne con cebolla que se hace en el microondas está muy bueno carne picada un par y luego esto se abre hay más cosas abajo aquí tengo helados pero estos helados son la polla porque solamente tienen 120 kilocalorías y están bastante buenos más yudon y aquí tengo ikura aquí arriba os voy a enseñar lo que tengo tengo bastantes cositas hoy primero que todo este es el lugar de las salsas salsas tengo wasabi esto es una especie de ajo picante está muy bueno parmesano un yogur fijaros estos yogures como mola tienen solamente 40 kilocalorías cada 100 gramos últimamente estoy cuidando lo que como y demás pescado pescado blanco está bastante bueno esto con perejil y limón y ajo queso queso español garcía vaquero manchego ibérico y queso de cabra muy 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 rico no hace falta vivir en españa para comer como en españa carne de wagyu tengo pavo esto no sé si es pavo o pollo o no sé qué coño es pero es algún del estilo vamos está muy bueno una cosa que me costaba muchísimo encontrar aquí en japón era carne de este estilo que no fuera de cerdo para los desayunos que no me mola mucho albahaca perejil apio mierdas y un par de huevos cocidos vamos a cerrar esto que se le va al frío a veces algunos me habéis preguntado por embutidos de españa fijaros en esto también chorizo extra de cerdo ibérico sabor hecho a mano desde 1915 la prudencia hay muchas tiendas de importación en las que podemos comprar embutidos españoles cosas que son como 50% más caros que en españa concretamente el aceite que yo utilizo es también español y es concretamente de al lado de donde yo nací de wadix en granada acabado con la cocina vamos ahora al pasillo de ceros el pasillo de ceros vamos a denominarlo lo que sucede desde aquí hasta allí vale empecemos por aquí aquí tengo el internet tengo la suerte de que en esta casa está instalada creo que si no es la más potente es de las fibras ópticas más potentes os dejo en pantalla un screenshot de la velocidad de mi internet cuando lo tengo conectado por cable está bastante bien la verdad puedo trabajar súper súper bien con este internet y me mola un huevo en el otro lado del pasillo tengo una estufa una estufa que compré en la tienda del sofá y por la cual si no recuerdo mal me clavaron como 700 o 800 euros era muy bonita es muy bonita cuando ésta está encendido y todo eso pero me tildé un huevo porque resulta que fui a otra tienda y me encontré exactamente la misma estufa como un 40% más barata así que me sentí estúpido no tendría que haber comprado me ha venido hasta un retortijón al pensar en eso lo siguiente que os voy a enseñar ahora probablemente es la parte más entretenida o en la que casi que mejor me lo paso de la casa y es toda esta zona de sofá televisión y esta mesa porque en esta mesa como y si me seguís en youtube y demás sabréis que me gusta mucho comer así que en esta mesa yo como y eso me hace feliz en este sofá yo me siento y veo la tele y me hace muy feliz también así que esta es la zona de ser feliz básicamente para que me entendáis aparte de comer en esta mesa me gusta mucho también sentarme a hacer planes hay veces que me da como dolor de cabeza de estar demasiado tiempo en el pc con todos los monitores grandes y demás y me apetece pues organizar ideas o cosas de ese estilo y esta mesa es la más agradable para hacer ese tipo de gestiones si recordáis el vídeo de amueblando mi casa japonesa esta mesa de aquí fue una mesa que encontré en Otsuka de la cual me enamoré me gustó muchísimo el contraste que tenía la mesa entre el centro y el borde y al final la acabé comprando creo que costó aproximadamente 1000 euros ahora le ha llegado el turno a una de las cosas más caras que he comprado para esta casa y fue este sofá la verdad es que tuve algunos problemas visité diría que casi todas las tiendas de muebles principales de Tokio buscando un sofá adecuado para mí y me encontré con el problema de que todos los sofás que probaba no me gustaba absolutamente ninguno era tremendo era literalmente sentir rechazo hasta que llegué a una tienda que se llamó The Conran Shop y probé este sofá y me encantó es un sofá en el que cuando te sientas te hundes pero te hundes en plan bien estás ultra cómodo es como estar en una nube así tal cual os lo digo y este sofá pues bueno está de puta madre es el único que me gustaba pero tiene el problema de que el jodido costó 8000 euros la verdad es que al igual que con el frigorífico, la lavadora, la aspiradora o ese tipo de cosas me encantaría decir que fue la mejor compra del siglo pero lo cierto es que no porque hay un pequeño detalle de este sofá en el cual la cagué era invierno cuando yo estaba probando todos estos sofás entonces no pude probar este sofá digamos tocando carne porque lo que me he dado cuenta es que cuando estoy en pijama en pantalones cortos y camiseta corta y todo eso y toco esta textura no me resulta todo lo agradable al tacto que me gustaría acabé eligiendo este color porque pensé que iba a ir muy bien con el verde del jardín y efectivamente queda de puta madre yo he intentado decorar mi casa de tal manera que es blanca, marrón oscuro y verde porque la casa era entera blanca y me parecía demasiado blanca y he intentado comprar muebles que eran digamos marrón oscuro mayormente nogal y el sofá pues este verde era una muy buena combinación a nivel de color y todo eso y era quizás el que mejor le venía a mi casa pero tendría que haberle dado más importancia a la textura y haber quizás pillado una que fuera un poquito más agradable para la piel lo que pasa es que no lo consideré simplemente me senté dije dios esto es la hostia pues no me di cuenta realmente de que no me encantaba la textura cuando toca según que carnes nobles para que me entendáis habitualmente utilizo una manta que la pongo digamos ahí cubriendo todo esto y de esa forma pues lo arregla algún día a lo mejor le cambio la cubierta sea como sea qué sería de un buen sofá sin una buena tele esta tele que tengo aquí es una LG OLED y es una tele que compré gracias a vuestras recomendaciones os hice una pregunta en twitter para que me recomendaseis televisiones y esta fue la televisión que básicamente más gente recomendó por diferentes motivos parece ser que fue la mejor tele de 2019 y me ha encantado me ha gustado mucho una cosa que he aprendido es que las teles OLED reflejan más la luz entonces para disfrutarla de verdad suelo pues apagar todas las luces de detrás y demás para que no haya ningún tipo de reflejo yo pensé que los reflejos iban a venir sobre todo de la calle pero no no las propias luces de dentro de la casa y demás pero bueno existen reflejos lo podéis ver ahora mismo como refleja eso es como si fuera un espejo voy a apagar luces y os muestro una cosita hace unos días estaba viendo esta del imperio romano si os digo que desde que tengo esta tele veo todas las noches dos o tres horas de series supongo que me creeréis y la verdad es que me mola me mola bastante diría que ha mejorado bastante mi calidad de vida desde que tengo estos momentos de sofá y tele porque son cosas que realmente no he hecho apenas en los últimos años siempre he estado bastante incómodo no tenía ni sitios en los que comer comía en el escritorio trabajando y cuando terminaba de trabajar pues me iba a la cama o cosas de ese estilo así que este espacio me mola bastante para poder cerrar este capítulo y pasar a la siguiente habitación tengo que hablaros sobre un mueble más y es el de la tele porque este mueble fue al igual que el del sofá uno de esos muebles que me costó un jodido huevo encontrar como os podéis imaginar una de las cosas que en ningún caso he querido hacer en esta casa era comprar muebles que no me gustasen y cuando me di cuenta de que no encontraba en ninguna tienda ningún mueble para televisión que me gustase porque estaba buscando este color para que me entendáis este rollo de color estaba buscando que no fuera... sabes que hay muchos muebles de tele muy feos y hay muchos que son muy bajos entonces la tele se te queda así como abajo y tú acabas viendo la tele en lugar de recto mirando hacia abajo y eso no está bien eso no mola nada para encontrar un mueble de esta altura que lo tenía súper medido y demás no recuerdo exactamente cuánto era creo que era 70 centímetros lo que quería o algo de eso para poder tener la altura que a mí me encajaba y todas estas cosas y que al mismo tiempo fuera bonito y que encajara con el resto de la casa y demás este mueble es fantástico de hecho creo que tiene un nombre rollo medio ninja para que... no recuerdo el nombre como era pero estaba muy chulo para que encajara y demás acabé teniendo que buscar en tiendas artesanales ¿vale? porque en todas las grandes superficies que quizás son los precios más asequibles y demás no encontraba absolutamente nada que me gustase así que este mueble fue hecho a medida fue hecho artesanalmente lo cual multiplicó su precio por 5 ¿vale? no os asustéis este mueble costó 3.000 euros y nada fue un poco spew como se suele decir en el poker ¿no? un poco regar dinero para que me entendáis pero es que me encanta el mueble ¿qué queréis que os diga? no sé me lo acabé comprando era lo único que me gustaba para que me entendáis en relación al dormitorio la verdad es que... es perfecto no he cometido ningún fallo en esta parte de la casa y os explico por qué primero que todo este colchón jodidamente maravilloso es de la marca Simons que es una marca que descubrí gracias a los hoteles y básicamente fui a una convención de muebles que se estaba celebrando tenían todo tipo de colchones pude probar todas las marcas y todos los tipos de dureza y acabé descubriendo que el colchón que más me gusta es este que era el más duro de todos de Simons lo compré a medida creo que es 1x60 de ancho que es el tamaño perfecto de anchura hasta para dos personas en mi opinión en Georgia tuve uno que era king size 200x200 y era demasiado ancho esa cosa y no molaba nada de hecho y además era muy blando y todo eso y ha sido un descubrimiento los colchones que definitivamente más me gustan son los duros curiosamente en Macao también dormía que flipas y el colchón era muy duro no me gusta dormir en el suelo desde luego pero en un colchón duro sí que me gusta por otro lado tendríamos la base del colchón esta base básicamente tiene lo que se conoce como canapé que es una palabra que he descubierto yo ahora pero bueno ya la he descubierto que básicamente es que se abre como si fuera un baúl y aquí debajo tengo ropa de invierno radiadores edredón de invierno cosas varias que no quiero tener por el medio de la casa en este momento estoy usando un edredón de verano es muy 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 agradable tengo unas almohadas que las compré en Georgia concretamente y me gustaron tanto que me las traje a Tokio y son las que sigo utilizando aquí detrás tengo primero que todo un portátil que es el que utilizo para ver series por las noches estoy usando el case del iMac Pro como como si fuera una mesa en relación a la decoración como podéis comprobar básicamente brilla por su ausencia y es que la verdad es que en esta habitación no quería que hubiera nada es simplemente un sitio al que vengo a dormir en relación al jardín pienso en él como en el tercer error que he cometido con esta casa primero que todo cuando lo vi la verdad es que me gustó me pareció bonito le daba color a la casa desde luego y yo me imaginaba aquí en mi malcón saliéndome por la mañana con mi desayuno con una taza de té o de café o algo de ese estilo y me imaginaba algo así como ahí en la naturaleza en mi casa de chill todo precioso y maravilloso y la realidad que me he encontrado es que simplemente no puedo hacer eso porque hay insectos concretamente mosquitos hay mosquitos y les gusta mi sangre mucho los mosquitos y mi sangre se llevan bien son muy amigos y no me gusta al final siempre tengo la mosquitera puesta no la quito jamás si no fuera por esta cosa no podría vivir tranquilo en esta casa así tal cual os lo digo así que nada me protege de los bichos de fuera mi mosquitera desde luego de mis cosas favoritas de esta casa el jardín no tanto por último voy a enseñaros mi estudio mi estudio no ha cambiado mucho en los últimos años viene siendo más o menos la misma cosa pero básicamente hablamos de dos monitores uno de 4k 32 pulgadas justo en frente mía y otro en vertical de 27 con resolución de 2500 x 1440 el teclado que utilizo es el logitech g813 táctil es un teclado bastante bueno muy pro que muy muy cómodo de utilizar y al ser mecánico pesa bastante eso es quizás el lado negativo pero me gusta mucho el ratón que utilizo es el logitech g900 y concretamente este ratón tiene una función que me gusta mucho y es que la rueda de ratón tiene la función de hacer clics hacia un lado o hacia el otro y suelo configurar esas hotkeys para hacer apuestas o para hacer calls de esta manera puedo hacer acciones más rápido en el poker justo por aquí también tengo mi audio interface uso este cacharrito para procesar todo el audio que llega del micrófono y también para conectar los cascos y es algo necesario cuando estás haciendo streamings o cosas de grabación tener un cacharro que haga esta función el micrófono por otro lado es el Rode NTG3 es un micrófono que compré recientemente porque estaba teniendo algunos problemas con el antiguo y básicamente es el mejor micrófono que he tenido es bastante caro pero suena de cojones aquí a la derecha tengo un foco que es el que utilizo para iluminarme siempre y este no sé qué modelo es ni nada lo compré en una tienda de Hong Kong hace ya mucho tiempo y viajo con él me mola bastante porque con este foco puedo regular tanto la potencia de la luz como su temperatura mis cascos son los Schennheiser 820 estos cascos me los compré en Hong Kong hace ya un par de años porque vi una review de Marcus Brownlee decía que eran los mejores cascos que había yo quería comprarme unos y dije coño pues si gano más de 100.000 euros este mes me los compro y los gané estaba jugando no limit 20.000 en Macao y demás tuve un muy buen mes gané como 120 y cogí dos de esas ganancias y me los compré así que nada aquí están en relación al ordenador utilizo un mini PC de Asus ProArt este ordenador tiene dos versiones concretamente tengo la que es más potente de todas y lo compré precisamente porque es transportable quería un ordenador que no fuera demasiado grande que cupiera en mi mochila porque transportar ordenadores de país a país sin tenerlo tú a mano es una muy mala idea así que bueno me sirve para streamings me sirve para jugar me sirve para absolutamente todo sin problemas no es un monstruo pero está bastante bien otra de las cosas que más me gustan de mi estudio es esta mesa es una mesa que puedo regular la altura de la misma puedo hacer que baje, puedo hacer que suba y ha sido un descubrimiento compré esto porque quería reducir la cantidad de horas que pasaba al día sentado y me he sorprendido a mi mismo siendo capaz de trabajar al menos durante dos o tres horas al día en esta mesa estando de pie incluso algunos streamings y demás recuerdo haber hecho alguno en el que estuve seis horas y eso es bueno en general ¿no? tampoco quieres estar todo el día de pie pero tampoco quieres estar todo el día sentado para eso una mesa como esta ayuda mucho por otro lado la silla que utilizo es esta Herman Miller me visteis comprándola en uno de los vídeos en los que estaba amueblando la casa o en el del unboxing si no recuerdo mal es una silla que costó dos mil euros es ergonómica especial de una compañía bastante famosa de sillas buenas para la salud y a menudo me preguntáis que qué opino de ella después de haberla usado y demás y me ha gustado mucho la verdad es que estoy cómodo sentado en ella y todo eso pero diría que no vale la pena gastarse tanto tanto dinero en una silla creo que es posible que haya muchas sillas sanas mucho más baratas en cuanto al tratamiento acústico de la habitación puse todos estos paneles que recuperé de hace ya bastante tiempo tenía un montón de paneles de estos de la casa antigua y los coloqué de esta manera que veis aquí para reducir la cantidad de rebote de audio que le llegaba al nuevo micrófono de esta manera ha conseguido que mejore el audio también suelo grabar con este armario abierto la ropa también absorbe bastante el sonido y con las cortinas ambas de ellas cerradas de esta manera es como consigo la calidad de audio que tienen mis vídeos por último en este lado de la habitación tengo un hueco en el que como podéis ver no tengo cosas ni nada y este espacio se ha convertido en uno de mis favoritos de la casa en este espacio de aquí suelo poner esta esterilla verde y habitualmente hago ejercicios de meditación otros días hago deporte suave paso mucho tiempo dentro de casa no todos los días salgo especialmente en esta época de pandemia y demás así que aprovecho este espacio para hacer sentadillas flexiones con estos cacharros que los pones así y es más cómodo para las muñecas y poco más en verdad tampoco hago demasiado deporte bueno a veces salgo a correr pero tampoco no me lo curro muchísimo para que nos entendamos en relación a lo que es el área de la casa toda la zona en la que vivo y demás diría que fue el 50% de la decisión de comprar esta casa porque es una zona fantástica primero que todo no hay ruido pero hay la suficiente gente como para que se sienta bastante agradable es decir es un sitio con vida pero no llega a ser ruidoso por otro lado no estoy lejos de las estaciones de tren y demás lo cual está muy pero que muy muy bien hay muchas casas que están como a tomar por culo 15 o 20 minutos andando de una estación de tren y eso te aísla bastante ya he vivido en una casa de ese estilo aquí en Tokio y no es lo mejor y luego otra cosa que para mí era muy importante era tener opciones de servicios y gastronomía en general restaurantes o cosas de ese estilo tengo muchos restaurantes de diferentes estilos digamos cerca mío a 5 minutos andando o incluso menos en muchas ocasiones y eso me encanta me encanta tener opciones gastronómicas es algo que disfruto mucho salir a cenar y demás aunque últimamente no lo estoy haciendo demasiado cocino casi siempre en casa pero bueno otra cosa muy buena tengo supermercados bastantes y uno o dos de ellos son 24 horas es decir puedo vivir en cualquier horario raro del día y siempre puedo ir allí y comprar lo que necesite lo cual es fantástico en relación a la gestión de la casa básicamente no tengo que hacer absolutamente nada porque pagué un servicio a la agencia inmobiliaria que básicamente consiste en que llevan absolutamente todas las cuentas de absolutamente todo básicamente me hicieron una cuenta bancaria digamos no sé cómo lo hacen exactamente porque es una cuenta bancaria que es de ellos pero tengo como una especie de cuenta personal dentro de la cuenta bancaria de ellos entonces en esa cuenta bancaria están todas las bills digamos todas las facturas de agua, luz, etc. y demás que van ahí entonces yo solamente me tengo que preocupar de tener un balance positivo ahí para que el dinero se vaya descontando y demás y a ellos les llegan las cartas, los problemas, absolutamente todo es enviado por correo a ellos a mí no me llega absolutamente ningún problema además de eso ellos hacen todas las gestiones de pagar los impuestos de la casa si hay que comunicarse con la persona de recepción o lo que sea absolutamente cualquier cosa cualquier carta o cosas de este estilo tienen servicio de traducción completamente gratuito y todo eso básicamente tener una casa en Tokio y no tener que hacer absolutamente nada para digamos gestionar cosas y tal todo eso me cuesta 1000 euros al año que sinceramente los pago encantado por tal de no tener dolores de cabeza y centrarme en trabajar dicho todo esto la casa no es perfecta y creo que existe una alta probabilidad a lo largo de los próximos 3 o 4 años de que la venda y de que compre otra que reúna 4 cosas diferentes primero que todo diría que me faltan 15 o 20 metros cuadrados mi casa ideal tiene entre 70 y 90 y esta casa que tengo yo aquí tiene 55 todos los espacios son excelentes pero concretamente desearía más metros cuadrados en el salón número 2 no estoy satisfecho con la planta de mi casa es un bajo como sabéis y tengo mi jardín y todas estas cosas y esto se ha tornado en expectativas incumplidas yo pensaba que podría salir a tomar el aire y todo esto y viva la vida y flores y todo precioso y lo que me he encontrado es que ahora en esta época del año sobre todo hay mosquitos entonces no salgo a disfrutar del aire ni nada del estilo puedo salir por otros lados y demás y no tengo problema con los mosquitos pero en mi puto jardín hay mosquitos y no puedo disfrutar de mi jardín no puedo salir a la calle sin que vengan 2 o 3 mosquitos a atacarme cuando estaba grabando este vídeo estaba grabando unos planos y demás y de repente veo 2 o 3 mosquitos viniendo y llevaba solamente 5 segundos fuera y rápidamente me metí dentro de casa y demás un desastre así que mi casa ideal sería en una planta alta una cosa que echo de menos de mi casa antigua de Shibuya que era de alquiler es que tenía unas vistas fantásticas en una planta alta esas vistas me daban la vida todos los días había puestas de sol de una manera o de otra grababa mis timelapses y demás y me motivaba también a hacer contenido y todo eso y eso es una cosa que echo de menos sinceramente vivir en una planta alta lo cual me lleva al punto número 3 no me importaría vivir en una zona que tenga incluso más gente y más servicios que en la que vivo mi zona está muy pero que muy muy bien no es una zona residencial como tal pero no es lo que era por ejemplo Shibuya en la zona que vivía antes y si pudiera cambiar de casa y tal seguramente le diese prioridad a encontrar una casa en una zona como aquella a pesar de que perdería calidad de vida en algunos detalles por ejemplo en el tema de salir a correr y detener los espacios que tengo por aquí o cosas de ese estilo pero creo que estoy todavía en una época de mi vida en la que estoy muy activo para crear contenido en forma de blogs y demás y me gusta más la sensación de perderme entre la muchedumbre y crear contenido de esa manera que quizás en un barrio como en el que vivo pero bueno es un pequeño desafío gracias Gracias. 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 Gracias.